Bienvenidos a otra edición de nuestro canal Tu Mundo New. Recuerda suscribirte. Señores, aumentan las manifestaciones de descontento popular en Cuba. En septiembre se registraron 855 protestas y denuncias públicas. El 19.18% más que las 691 reportados en el mes de agosto. El Observatorio Cubano de Conflictos documentó un significativo aumento en el descontento popular en Cuba durante septiembre. Recordemos que el mes de septiembre ha sido un mes caracterizado por cortes eléctricos de hasta más de 20 horas y una aguda escasez de agua que han llevado a los cubanos a las calles a exigir soluciones. Es lamentable la situación que está viviendo el pueblo cubano. Además de la violencia y la criminalidad, han incrementado, motivando 163 denuncias. Este aumento notable respecto a agosto. Entre estos incidentes hay nueve homicidios y varios feminicidios. Según el informe, los problemas sociales también han emergido con fuerza en la isla, con un notable aumento de denuncias sobre trabajo infantil, condiciones inadecuadas en escuelas y un auge en el consumo y la venta de drogas. Estemos alerta cubano por todas las situaciones que se están presentando en el país. Y continuamos con más noticias. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Vamos a escuchar la condición de Lissandra Góngora, presa política. Y vamos a escuchar la condición de Mireya Ariel Góngora. Nos va a comentar. Escuchemos. Saludos, saludos y buenas noches para todo el que se conecte ahí, señores. Vamos a hacer una pequeña directiva para actualizar cositas que están sucediendo. Buenas y malas. Así que, todo el que se pueda conectar ahí, señores, vamos a esperar que alguien se conecte ahí. Es tarde en la noche, mañana hay que trabajar. Pero es importante salir a decir esto. Sobre todo lo que está pasando Lissandra ahora mismo en prisión. No nos vamos a cansar de denunciar esto, pero son cosas ya que están sucediendo. Nueva. Repetidamente. Y... Vamos a esperar que se conecten ahí. Oye, saludos, saludos, bendiciones para todo hoy. Carlos Montana, un saludo, mi hermano. Nada, estamos aquí haciendo algo y para actualizar algo de lo que está sucediendo. Oye, miren. Primeramente, saludar a todo el que se pueda conectar y pueda compartir ahí rápido. Vamos a hablar sobre el tema satisfactoriamente de Mireya Jiménez. No está recuperada al 100, pero sí. Pero sí tenemos prueba de que ha evolucionado súper bien y se encuentra hospitalizada todavía, pero ha mejorado mucho, mucho. El semblante de ella tiene, ya tiene otros espíritus. Porque estuvo muy delicada, pero ya, gracias a Dios, se ha mejorado. para las... para las... otras noticias, sí llegaron las ayudas, ya ha confirmado, llegaron las ayudas de... que se recogió en el programa de Alain Paparazzi, ya llegó. Y nada, otras ayudas se han mandado diferentes personas, amistades, demás y demás, también van en camino. Así que ella le manda un saludo y gracias. Adrián, oye, mi primo, un abrazo, bendiciones. Nada, Adrián, aquí diciendo que ya Mireya ha mejorado. Hoy pude conversar con ella, con la hija y satisfactoriamente va mejorando. Y dice que hay Mireya para rato, Mireya anticomunista para rato. Por otra parte, lo de Lissandra, hoy me comuniqué, hay varios, tengo ahí varios testimonios, denuncias de lo que le está sucediendo ahora nuevamente. Esto es, señores, Nonito, oye, un abrazo, también para ti. Y nuevamente, el represor del G2 que la atiende ella, Wilmer Martínez, vuelve de nuevo a atacar, o sea, activando polipresas en contra de Lissandra. En este caso, una delincuenta que ya Lissandra reportó que había tenido problemas con ella y está autorizada, la han visto conversando lo mismo Lissandra que otras presas, de ahí le han dado, o sea, le han dado testimonio a Lissandra que la ven conversando con este represor. ¿Qué pasa? Este tipo, señores, esto no es chisme librete, este tipo de represor, el Wilmer, del AG2 que atiende a Lissandra, activa, esta la entraron nueva ahí, una morena, para que Lissandra, no sé, le coja miedo, Lissandra no cede, ni se va a dejar doblegar, como ella dice, con la frente en alto, que van a tener que pasar por encima de ella muerta, pero ella no va a doblegarse. Esto es lo que está haciendo Wilmer, atacando a, ya no directamente él, sino que manda a presas a pasar Lissandra sigue, nos manda un audio ahí que sigue, no sé si ustedes lo oyeron, están en las redes, por todas las redes anda ese audio que yo puse, han puesto varias personas, ¿cómo se llama? Lissandra hablando de que tiene, tiene la inflamación pélvica, tiene dolores, pero lo principal de estos señores es que lo que ella plantea, que ella no puede ir a un hospital. ¿Por qué no puede ir a un hospital? Ella lo explica, porque tiene miedo que con el comportamiento que ella ha tenido frontal en contra del régimen y en las prisiones, con todas las denuncias que ella ha sacado, demás y demás, todo el mundo sabe la huelga que ha hecho, plantándose en la cárcel y eso, que tiene miedo que le inoculen una enfermedad, ella lo dice a sí mismo, y tiene miedo o sea, que le suceda algo y no pueda ver más a sus hijos y para nadie es un secreto que la dictadura a todas las personas que se le enfrentan o tienen una actitud como ella, muchos le han inoculado enfermedades, otros lo han hecho pasar por accidente, han muerto o demás y demás. Entonces, nada, señores, también hoy pude hablar con Julio, Julio, por otra parte, Julio salió ya de una operación, hicieron curas hoy, salió del salón también, está favorablemente, salió hoy del salón, esto es para ser un recordatorio de todas las cosas o de lo que está sucediendo, está hospitalizado también, ingresado, como bien dije ya, le hicieron una operación y están en recuperación con curas, demás y demás, son varios, Julio es un proceso y va evolucionando, satisfactoriamente, y Mireia, allá en Cuba, también lo mismo, también, gracias a Dios, todos los hermanos que le han colaborado, demás y demás, que se han portado muy bien, ella hoy sacó un video, hablamos con ella y está muy contenta y va a seguir su lucha apenas salga de ahí. Entonces, señores, lo más duro es saber lo de Lisandra, que la seguridad del Estado no cede, sabemos todos los sufrimientos, lo que han hecho con ella, de asterrarla, alejarla de sus hijos y no han podido doblegarla y nada, va a seguir en lo mismo, esto es para recordarle así más o menos lo que está sucediendo, así que por esto, es tarde en la noche, esto es lo más que quería recordarle y en conclusión es decirle esto, Lisandra sigue las polipresas activándolas para que funcionen en contra de ella, incluso a esa polipresa cada vez que tiene alguna, a un reporte, le hace reporte a la seguridad de Lisandra o a la represora, le dan beneficios, le dan pase, le dan todo, esto es lo que está sucediendo ahí con ella y está teniendo varios problemas, aparte que Lisandra no puede hacer fuerza por lo que tiene, o sea, la enfermedad que tiene, los dolores que tiene, no puede hacer fuerza, no puede hacer nada, entonces, de contra le mandan este tipo de elementos para doblegarla, cosa que ella no lo va a permitir, así que esto es lo que queríamos decir y bendiciones para todos, esperemos que Mireia y Julio se sigan recuperando y lo de Lisandra es lo más crítico por ahora porque está presa injustamente y no tiene atención médica, hace unos días atrás se le fueron a llevar unos alimentos, unas medicinas y fueron rechazados por la la directora de la prisión, así que de la prisión Gracias.